¿Qué tal chicas? Hoy estoy haciéndoles un pequeño tutorial del maquillaje. Es un maquillaje que hago para poder salir en cámara. Lo he ido adaptando con el tiempo y aprendiendo paso a paso. Les cuento que la forma en la que yo aprendí es el old fashion way. Cuando tenía como 18 años empecé a mirar revistas y tenía un poquito de problema con el autoestima en ese momento por el peso y bueno, encontré en el maquillaje como una forma de alegrarme y desde entonces pues hago diferentes cosas. No mucho, no me arriesgo tanto como estas chicas de acá. Creo que cuando uno ve revistas puede tomar de ahí muchos samples, como diferentes formas de hacérselo ahí. Esta moda que está ahorita. Yo prefiero más como es este look. Un look más natural. Me gusta más a mí. Creo que las marcas finas. Ese es el tipo de maquillaje que usan y me gusta verme mucho más natural. Ahora que mi autoestima es mucho mejor. Trato de usar bien poquito maquillaje pero bueno, como les digo, hoy es para maquillaje para salir en cámara de televisión que es HD. Entonces es más fuerte. Me encanta este por ejemplo. No lo voy a hacer el día de hoy porque es muy plano y es como más para una fiesta, un coctelito. No tanto para el segmento que voy a hacer hoy. Y les comparto esto que me pareció súper chistoso. Estaba viendo ahorita revistas que se están poniendo eyelashes, pestañas postizas en la parte de abajo. Como ven yo no uso pestañas postizas, no me gustan mucho. Me incomodan demasiado. Son muy sensibles con los ojos. Bueno, les voy a mostrar qué es lo que tengo. No es nada súper fino. Es puras cosas de la tienda. Consigo muchas cosas sencillas que están muy cerca de mi casa. Aquí tengo los labiales que potencialmente voy a utilizar hoy. Unos de las eyeshadow, el maquillaje para el ojo. Aquí está mi base. Por aquí están todos los brushes. No me acuerdo de su momento la palabra. Que utilizo. Los pinceles. Y bueno, aquí está el maquillaje ahorita paso a paso. Les voy mostrando qué vamos a hacer. Como les dije el otro día, lo más importante es tener la cara limpia, humectarla. Esta mañana lo hice. Me puse mi crema y me puse protector solar. No salgo de mi casa sin crema y protector solar. Y lo primero que voy a hacer es esta base. Simplemente me la regaló mi suegra así como en diciembre. Y me gustó. True Match. Es True Match de L'Oreal. Vanelli también la usa. Y lo estuvimos comparando maquillaje. También pongo música cuando me estoy poniendo maquillaje. Me alegra el momento. Y es como que la forma que me acompaña. Uso los dedos mucho. Antes de empezar el tutorial fue al baño. Me laven los dientes. Y las manos tienen que estar siempre muy limpias. Nunca me ha dado ningún problema con el maquillaje. Creo que porque siempre tengo las manos muy limpias. Los pinceles los lavo constantemente con shampoo de bebé. Todavía tengo shampoo de cuando mis niños estaban chiquitos. Y ese es el shampoo que utilizo. También he escuchado que el don es bueno, pero yo uso shampoo de bebé. Me parece que es lo que es más sensible. Y con los pinceles. Cubrir toda la cara. Ahí vamos cubriendo un poquito a poquito las imperfecciones. No, y la verdad nunca me he hecho base. Solo para salir en televisión. Porque no me gusta. Creo que eso es lo que daña la piel. Entonces tenemos este. Que es uno que compré en MAC. Un concealer. Es muy bueno, me gusta. Se hace como un triángulo. Hay tutoriales buenísimos en Pinterest también. Ahí he conseguido muy buenas fotos. Yo soy más de ver fotos, la verdad. Hay gente que utiliza pinceles mucho. Yo no. No me gustan los dedos. Me parece como más higiénico. Como les dije, mi cara siempre está limpia. Para ponerme en maquillaje. Nunca lo haría con la cara sucia. Ahí vamos quedando. Después voy guardando todo. Y después pongo lo que es la base para el ojo. Esto es lo que hace que el maquillaje dure horas. Este concealer es muy bueno. Me fascina. Siempre lo compro. Es este. De MAC también. Otra de las formas que aprendí. Aparte de las revistas. Fue... Tuve un matrimonio. El de mi mejor amiga. Y quería estar bien. Fui madrina por primera vez. Y fui a que me maquillaran en el mall. Y lo que hacía era ir tomándome fotos. Ella me hacía el maquillaje. Le tomaba foto al producto que me gustaba. Y le tomaba foto a mi cara. A medida que me iban haciendo el maquillaje. Ok. Más o menos ahí vamos quedando. Sí. Las cejas. Soy fanática de las cejas. Nunca me las pintaba antes. Pero... Me gusta. Como les dije. Para la pantalla se ve más bonito. No me las agrando. Simplemente paso el cepillo por donde tengo las cejas. Como para que cojan más color. Y se vean naturales. Creo que maquillarse es como el arte. Es como cocinar. Uno hace lo que le va gustando. Y va aprendiendo mientras lo hace. Como todo en la vida. Con la práctica. Nunca he tomado clases. Y les voy a mostrar cuál es mi cepillo favorito. Gratis. En todos lados donde venden maquillaje. Este es el cepillo que yo uso. Nuevamente repito que. Lo que les dije en un tutorial anterior. Pues bien pequeño. Creo que la base del maquillaje siempre está en tener una buena piel hidratada. Y el bloqueador solar. Mi abuelito. Uno de mis abuelitos se murió de cáncer. De piel. Y yo... Por eso es que siempre hablo del bloqueador solar de donde voy. Y bueno. Ya tenemos las bases puestas. Ahora cejas. Y seguimos a los ojos. Nunca sé qué voy a hacer. Es como que voy haciendo y voy mirando. Este lo he cogido como mi base. Es un colorcito muy neutro. Y me gusta usarlo de base. El maquillaje me puede durar todo el día. Gracias a estos pasos. De usar los concealers que llaman. Me duran bastante. Como les dije no uso pestañas puestizas porque no soy capaz de leer el teleprompter. Se me pegan. Y los ojos son muy delicados. Tengo que usar lentes de contacto para ver. Entonces ya... Too much. Tengo ganas de rojo. Que me matche el vestido. Que combine con el vestido. Y voy como mezclando los colores. Como que nunca encontro un color que me fascine. Entonces hoy voy a mezclar estos dos. Un café y un rojo. Especialmente creo que el verano no... No pega tanto a maquillaje. Cosas que pasan en el trabajo. Sigamos. He encontrado que me gusta mucho... Ponerme este color de acá. Es como un rosadito. Y que se vea esta parte que se vea bien clara. Me gusta bastante. Es este de acá. ¿Vale? Este lo compré en CDS. Casi todo el maquillaje lo compré ahí. Porque no gasto mucho en maquillaje. Creo que uno puede tener cosas buenas y útiles. Sin gastar tanto. Es más... Ahorita que les muestre la pestañina. La máscara. Van a ver. He tratado muchísimas. Carísimas. Y no han funcionado. Como también he tratado otras de la farmacia que tampoco me han funcionado. Hoy les voy a dar el tip que me funcionó. Que me dio una comadre. No tengo ganas como de hacerle un bortecito aquí oscurito. Aunque no sé. Porque es que con las máquinas, con las cámaras HD, salgo clavada si no exagero el maquillaje. Entonces, yo creo que voy a tener que exagero el maquillaje un poquito. Vamos a hacer un cabecito. Suavecito el maquillaje no hay que hacerle duro. Porque entre más duro le hacemos, más arruguitas salen. Entonces, pasito. Con la piel hay que tratarla con mucho cuidado. Mi abuelita, toda la vida, se lavó la cara todas las noches y se echó crema. Crema por el día, crema por la noche. Yo creo que es el mejor consejo de belleza que me han dado en la vida. La piel limpia e hidratada. ¿Qué más voy a hacer mejor? Voy a echarle un poquito más de rojo. El rojo que le echamos al principio. Lo voy a hacer con este. Y el café en fin nada más. Voy a echarle un poco el blanquito, ese que me gusta. Voy guardando mientras me pinto. Y este color que son como un aclarador. Solo echa uno en esta parte de ahí. Y abre el ojo. Ese no me lo haría yo para el día. Este solo lo hago cuando voy a algo por las noches. Hace que el ojo déjame la atención. Y me echo como un highlighter. Viene en este mismo palette que compré para las cejas. Nadie me lo recomendó. Simplemente lo encontré en la farmacia. Esto considero que abre el ojo. No sé si les pasa pero a mí me parece que queda uno como disparejo siempre. Pero trata uno de hacer lo mejor que puede. Y ya creo que los ojos quedaron. El pelo obviamente no me lo he hecho ahorita. Miraré que haré. Hay gente que le hace contouring a la cara. Que es hacerse líneas y delineaciones. Yo no mucho. Esta es la única que hago así como para contouring. Que es una línea blanca. Y me pinto tratando de tener todo eso. Voy a echarle un poquito de lápiz arriba y abajo. Si es durante el día no lo hago. Pero por la noche y para la cámara otra vez si lo hago. Si bien como agranda el ojo. Lo define. Se ve mucho más bonito. Pero no lo hago tanto el día. Me parece que queda uno como un mapache al final del día cuando hace esto. Ojo el mismo de las cejas. Para hacer esta línea de aquí abajo. Que hace que cuando se riegue el maquillaje no se da tan bien. Porque no... Porque no... Porque no... Ojo el look de los rafaeles. Y son como yo que los ojos tienden a aguarse y a las alergias en esta época que están terribles. Bueno, eso les ayuda. Ahora... Ahora... Me pongo... El rubor. Y aquí se haga un poquito de contouring. Lo exagero más de lo normal. Creo que empiezan a ver como los... Se empiezan a ver los pómulos. Un poquito más. Para las que tenemos un poquito cachetes esto nos ayuda. Las brochas siempre las tengo separadas de las demás cosas por ejemplo. Ahora el rubor. Este es uno de Maybelline que me regalaron. Y me gusta. No he tenido que comprar. Después me he hecho los polvos. También de esta misma marca. Una brocha diferente para cada producto. Y esto solo lo hago cuando voy a salir en cámara. Nunca en mi vida me he echado tantos productos. El cuello va a hacérselo para que no se vea mucha diferencia. Los segmentos sí se echan bronzer o cosas así. Y vuelvo a echar el maquillaje. Ahoritica voy a exagerarlo bastante porque... Van a ver el segmento y si no hago esto... Me veo como si no me hubiera echado maquillaje. Veo donde están mis pómulos y ahí es que empiezo. Le eché con el otro anterior la línea. Porque no me gusta echar la línea con esta. Porque entonces ya se oye muy grande y el pómulo sea grande. Obviamente no quiero eso para mi cara. Lo aprendí jugando con maquillaje. Literalmente. El lado izquierdo siempre me cuesta más trabajo. Y este es como un borrador. Es una brocha. Para pasarle por encima y como que se difumine. Se mezcle todo. Que no se vea tan líneas. Que no se vea tan marcada las líneas que me hice. Ahí vamos quedando. Y bueno, yo estoy tomando fotos. Porque las fotos le van diciendo a uno... Por ejemplo, ahorita creo que estoy muy blanca. En la foto salí muy blanca. Entonces cuando salga al estudio, hago la prueba con la cámara. Y si me tengo que retocar, me retoco. Y este es un polvo. Que es para no brillar. Es especial para no brillar. Es un Prep and Prime Transparent Finishing Powder. También esto no lo tienen que hacer. Y yo no lo haría si no tuviera que limar ahorita. Y esto lo que hace es quitar el brillo. Entonces se echa uno donde... Uno sabe que tiende a brillar un poquito. Solo tengo quince minutos para terminar. Esta es... La pestañina que les decía. Ven, si tengo pestañas. Lo que pasa es que no se ven. Y la verdad, esta pestañina está fabulosa. Barata. Y bonita. Perfecta. No se necesita más. Me voy a echar la parte de abajo en el morro. Primero voy a hacerme los labios. Y esta a mi cuesta. Esta a mi cuesta. No es fácil. Porque tengo una boca grande. Y es difícil hacerme la boca. Entonces, here we go. Trato de no agrandármelos. No me gusta. Escasamente. Como le dicen a uno cuando chiquito. Pinte por dentro de la línea. Ya llegó la persona. Pero llegó temprano. Por si quieren saber este que es. Este es... Un cream. Wine with everything se llama. Está bien rico. Este es Revlon. Y si tengo tiempo. Le hago un poquitico la línea. Pero es más como para... Es más como para llenar los huequitos que queden. No tanto para hacerme línea. Bueno. Creo que quede. Ah, me falta. Como les dije al final. Me echo la de abajo. La pestañina abajo. Para dejar que se seque la de arriba. Si no se vuelve un desastre. Sí, me tengo que hacer el pelo. Ya, ya, ya es hora. Pero este es un tutorial para mujeres. No para hombres. Así que entre nosotras nos entendemos. Bueno, chicas. Creo que eso es todo lo que hago. No tengo ningún secreto. Simplemente juego con el maquillaje. Y ahora me tengo que hacer el pelo. No sé qué vamos a hacer con esta locura. Pero bueno. Algo nos inventaremos. Espero les haya gustado. Y en otra ocasión haremos otro tipo de maquillaje más dramático si quieren. Por favor, si les gustó, denle like y compártanlo. Gracias. Gracias.